Esto es Después de Horas. El primero lo hicimos con The Hustons, que es una banda de culto y de primer nivel dentro de la escena Garage. Y The Nomads a la par, junto con The Hustons y The Hustons han sido lo más fuerte que hay dentro del Garage a nivel mundial y de toda la historia del Revival. Desde los 80´s era un Revival, ahora en fines de los 90´s, principios de los 2000´s, un Revival pero ya de un Garage con grupos como The Hustons y The Hustons. Ahora hablan mucho del Garage Punk, pero hay confusiones. Tienen otro concepto de Garage Punk. No sé en qué se basan, para uno el Garage Punk o el Garage, tiene un sonido específico que todo se basa en el sonido del Hust, de las guitarras. Cuando hay teclados pues son partizas, box y el tipo de voz. Entonces ahora ya si oigo bandas que buscamos Garage Punk, no lo critica uno, es otro concepto. Es muy diferente a lo que uno entiende por Garage Punk y desde los años 60´s, bueno la música de los 60´s, 90´s, 80´s, 90´s y hasta ahora. Están los Mustang, o sea pues es un grupo que hizo Tere Farkiza, ella es la iniciadora de las ultrasonicas. O sea dos años o tres años dejó el grupo. Hace los Mustang 66, es una banda pues un poquito de culto dentro de la escena mexicana, reconocida internacionalmente. Los Cabernales pues antes no se puede, los Cabernales son muy, muy famosos igual dentro de la escena de aquí de México, ¿no? Y es un grupo excelente en vivo, es garantía segura, diversión y todo. Y el otro grupo es Bam Mambal y Los Espectros, es un grupo de Toluca que va despuntando bien. Ya lleva años en la escena, pero tiene un muy buen estilo, ¿no? O sea es órgano bajo y batería y de repente guitarra. Es muy bueno, muy bueno. Desde que ellos surgen, fue en 1981 eran adolescentes, o sea por su estilo, estilo y sonido, o sea pues prendieron a la gente, ¿no? O sea, sobre todo la escena sueca y escena europea, los oyeron y cambian, cambian el sentido musical, ¿no? De todas estas escenas, ¿no? Llega todo esto a nivel mundial en Estados Unidos y pues bandas de primer nivel, o sea como los Cramps, como los Dictetos, los Rocky Erikson. Es más, influyen dentro de toda esa escena grunge que existió en los años noventas. Entonces es una banda que tiene, o sea es una banda de culto de primer nivel, ¿no? Pues afortunadamente, bueno, es como todo, ¿no? Pues, pegar para grandes arenas o estar en este nivel. Pero a nivel que es la escena garage, funk, rock, en el mundial siempre son muy reconocidos los nombres. Pues es una banda de fines de los ochentas. Igual de esos del revival de aquella época junto con The Cynics, los Chesterfield Tears, los mismos Nomads. Y también es una banda, pues muy fuerte, ¿no? Que lleva 32 años tocando y en el mismo nivel siempre, ¿no? Tienen 12 vistas, 12 LPs. Igual aquí en México no ha habido mucha difusión. Ni de esta banda ni de muchas, o sea, de toda la escena garage, funk, ¿no? Pero ellos sí son un grupo de primer nivel y igual, de los llamados de culto. En los años noventas se juntaban todas las escenas, todos los estilos. Pues, por decir, yo hacía una, yo hacía unas tocadas y era como un taller mecánico, ¿no? Pero ahí se conjuntaban gente dark, punks, rockabillies, garajeros, hasta metaleros, ¿no? Y de repente sí llegaban a ir a las fiestas. Gente así como que después hicieron esos grupos de ska como Salón Victoria, cuando muchos por ahí pasaron. No sé, se juntaba mucho. Ya después, conforme fueron surgiendo, ya lo del internet, las redes sociales, como que hay una desviación. Ya cada escena tiene su lugar, ¿no? Entonces ya no conjuntas casi todo esto. Ahora, la escena del garage funk ha sido, es como la escena un poco, un poco la más underground, que nunca ha cambiado, nunca ha estado de moda. Y, pues, o sea, sí tiene un público fiel, pero también, o sea, como que ha pasado mucho aquí en México. Luego hay mucha división entre escenas, ¿no? Por decir, ah, si él lo organiza, no voy. Y si ese otro organiza, no voy, ¿no? O sea, no importan los grupos, ¿no? Cosa que no sucede en otras partes, ¿no? A mí me ha tocado el caso cuando fueron los Mustang 66 a Iron Iron, allá en Long Beach. Pues un festival muy fuerte. Después se organizaron eventos en lugares pequeños, en clubs. Y, pues, quien organizaba, pues no era como muy del agrado y de mucha gente. Pues la gente va a ver al músico, ¿no? O a las bandas. Sin importar que uno realice. Te caí bien mucho. Y aquí sí hay como que esa división, ¿no? Esta es mi escena y yo no voy a hablar de nada, ¿no? Entonces, como que falta un poquito, pues, más unión, ¿no?